Feliz Choc de Guadalajara de Sábado, le tenemos la venida respectiva para iniciar nuestra ceremonia protocolada. Muchísimas gracias señora alcalde. El día de hoy, lunes 22 de abril del 2024, va a la sensación que hoy se escribe una página de gran importancia en la historia del Distrito de Chilita. Porque hoy, gracias al trabajo articulado y a la voluntad de dotarle de este elemento tan importante como es la educación, tanto nuestra Municipalidad Distrital de Chilita, representada por el señor alcalde Cristo de Guadalajara y la decana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hoy se inicia el año académico de la filia de la decana de América de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en nuestro Distrito de Chilita. Señoras y señores, saludamos cordialmente a quienes nos acompañan en la mesa de honor. La primera autoridad, el señor alcalde Félix Choc de Guadalajara de Sábado, corte las palmas. Igual como también nos acompaña la regidora Isabel Cule Rivera, corte las palmas. Como también saludamos cordialmente a el becado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, doctor Darío Utrila Sanzar, fuerte las palmas. Asi mismo también saludamos cordialmente a la presidenta del comité de damas de nuestro Distrito de Chilita, la señora Erika Faya Lárez de Choc de Guadalajara, fuerte las palmas. Saludamos cordialmente también a nuestra subprefecta de la provincia de Cañete, Katia Solano. Igual como también saludamos cordialmente al coordinador asignado a la filial del Distrito de Chilita, licenciado Edwin Gabriel, corte las palmas. Asi mismo también saludamos cordialmente a la magíster Marcela Reyes Ea, directora del Oficial 08 Cañete, en esta oportunidad representada por la licenciada Carmen Maya Martínez Carrera, corte las palmas. Igual como también saludamos cordialmente al magíster Luis Charay, el sugerente del área de Educación, Cultura y Deportes de nuestro Distrito de Chilita, fuerte las palmas. Asi mismo también, nuestros saludos cordiales a la carenta municipal del Distrito de Chilita, a la doctora Cidia Zamorio, fuerte las palmas. Y saludamos especialmente a los directivos de la Universidad Mayor de San Marcos y nuestro Distrito de Chilita. Para ellos y cada uno de ustedes, una fuerte palma de bienvenida. La oportunidad también de saludar cordialmente a cada una de las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. Asi mismo también saludamos cordialmente a cada uno de los alumnos que el día de hoy está justamente en este momento tan importante y a la vez también para todos los padres de familia. Para ustedes, una fuertísima palma de bienvenida. Cómo no también saludar cordialmente en este trabajo constante diario, sobre todo en lo que concierne a este tema tan importante como es la educación. Saludamos cordialmente a los diferentes colegas, a los diferentes medios de comunicación que el día de hoy se hace presente. Para ustedes también, una fuerte palma. Señoras y señores, hoy, lunes 22 de abril de 2024, vamos a invitar a todos los presentes, especialmente a quienes se encuentran en la mesa de honor, ponense de pie y a todos los invitados presentes, porque a continuación, ponemos de pie por favor, señor alcalde, y siquiera esas oligas que estén en la mesa de honor. Todos, mano derecha al pecho, porque a continuación, vamos a entonar a viva voz las sagradas notas de nuestro hito nacional. Amén. 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 A continuación, invitamos para las palabras de bienvenida a cargo de la regidora de la Municipalidad Digital de Chile, profesora Isabel Gulea Rivera. Fuente las palmas. Amén. A los directores de las diferentes instituciones educativas públicas, queridos padres de familia y los estudiantes cachimbos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos. Para mí, señor alcalde y autoridades, es un honor dar la bienvenida. Estoy orgullosa como presidenta de educación. Esto es lo que queríamos, señor alcalde. Este fue nuestro objetivo, trabajar en la educación. La educación es la base para que pueda mejorar nuestro distrito de Chica en todo su aspecto. Y un abrazo a cada uno de ustedes. De verdad me siento orgullosa. ¿Cómo quisiera ser? Volver a esa edad para estar sentada yo. Es difícil, pero estamos ahí. Están ahí. Desde hoy día empieza su futuro, su vida. Empiezan a escribir la historia. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Cachimbos 2022. No, 2024. Estoy nerviosa porque también la que está parada también ha estudiado pues en San Marcos. Y sé que lo difícil es. Y que viva San Marcos. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy, cada uno de los alumnos que inician la parte educativa, la parte académica y la filial, tanto de psicología como también de ingeniería eléctrica, están contentos y felices. Y justamente cada uno de ellos quieren también elevar su voz para dar más gracias, como bien dijeron en su momento. En la vida siempre hay que ser gratos, agradecidos. Y justamente trayendo la voz de cada alumno, de cada alumna, invitamos al joven Andolin Cámenas Coca. Aplausos. 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 Continuando con las palabras de orden, a continuación, invitamos para las palabras respectivas también, en representación de los agradecidos padres de familia. no solamente de Chilica sino a nivel de toda la provincia de Cañet, Lima Sur señores y señores invitamos para las palabras directivas al señor Luis Anglos Ventura cuelga las palmas buenos días buenos días buenos días saludos padres de familias primeramente me siento muy agradecido por esta gran gestión en beneficio de nuestros hijos que acá hay una primera promoción que se va a desarrollar y que nosotros como palmas se tienen muy muy orgullosos por ser la primera promoción y así por eso de hoy en adelante estudios profesionales en beneficio de nuestra comunidad y fin de la tarde primeramente eternamente agradecido personalmente porque yo mismo de Dica y este es el distrito que me habrá dado un problema de Dica gracias por su hospitalidad y gracias señora de Chifra y acá va a ser realidad su sueño de ser realidad es cada uno es cada uno de sus sueños profesionales a tu mano muchas gracias señor Alcalde y a todos los que han hecho la vida que se ha hecho muchas gracias señoras y señores acto seguido invitamos de igual modo también para las palabras respectivas a la licenciada Carmen Mayra Martínez especialista en educación en el área de gestión pedagógica a cargo de la red educativa chica en representación de la magíster Marcela Reyes perfecta y todos los que nos acompañan en esta mesa de la magia estimados estudiantes cachimbos ya les dijeron padres de familia que están hoy día enfermidos en mil ochenta y ocho se crea la primera universidad en la universidad de Bolonia en mil quinientos cincuenta y uno se crea la universidad de San Marcos y en el dos mil veinticuatro tenemos la sede de San Marcos en el distrito de Chilca ya lo mencionaron es un gran logro que ha hecho en la gestión el alcalde del distrito de Chilca a quien seguramente estará siempre agradecida esta comunidad Chilca y también en la provincia de Cañete por traer a la decana de América la universidad nacional mayor de San Marcos este convenio realizado entre ambas entidades tiene mucha importancia mucha importancia para el desarrollo de la provincia estoy también segura para el desarrollo de cada uno de los cuarenta y uno estudiantes que han ingresado los cuarenta y un primer estudiantes de la primera promoción de la Universidad San Marcos en el distrito de Chilca eso no es poco son cuarenta y uno que están empezando y esperemos que terminen los cuarenta y uno logrando su titulación y muy pronto podamos decirles felicitaciones señores profesionales es importante también jóvenes y familias padres y madres de familia tener en cuenta que los chicos van a necesitar el apoyo durante cinco años mínimamente cinco años que tenemos que brindarles para que ellos puedan tener el esfuerzo la dedicación de estudiar en esta universidad estudiar no es fácil y les aseguro que durante toda su vida van a seguir ustedes estudiando yo también he estudiado psicología no en San Marcos lamentablemente pero muy pronto a los psicólogos o a los ingresantes de psicología seguramente nos diremos colegas tienen que perseverar en sus estudios insistir con las amigas para que puedan tener el apoyo y no desmayar estudiar no es fácil como les digo toda la vida van a estudiar el peregrado un posgrado estoy segura que de aquí salirán autoridades no solamente de este distrito sino de la provincia o a nivel nacional muchos de ustedes quizás van al extranjero complementar estudios es todo un sinfín de oportunidades que les brinda el estudiar en una universidad pero para ello se necesita el esfuerzo de cada uno de ustedes y de sus familias entonces únicamente me queda agradecer nuevamente al alcalde por esta gran gestión que ha realizado y también en la universidad de San Marcos por la respuesta que ha tendido ante el alcalde gracias continuando con las palabras de orden invitamos ahora al coordinador asignado al alquimial del distrito de Chilca el licenciado el licenciado Edwin Gabriel fuertes las palmas bien buenos días buenos días señor alcalde de Chiqui Huanca señor mecano de la facultad de ingeniería electrónica eléctrica de más autoridades yo quiero centrarme solo en dos puntos el primero es acerca de esta gestión que ha generado la actual gestión de la alcance de Chiqui Huanca una oportunidad una oportunidad en la cual a mí como hijo de Chilcano me hubiese gustado mucho tener cuando yo también postulé a la universidad de San Marcos todo el costo el tiempo esfuerzo dinero que me costó viajar desde el 15 de enero donde yo soy esta mi familia he nacido crecido acá en Chilca específicamente el 15 de enero cuando por ejemplo de lunes a viernes me levantaba a las 4 de la mañana para salir bien temprano caminando hasta la padrón de gana tomar los malillos porque en ese tiempo no había las miliband llegar a Javier Prado a las 5 y media antes de las 6 de la mañana todo oscuro agarrar el primer bus que me llevaba hasta San Marcos llegar a las 6 y media antes de las 7 aproximadamente para hacer cola para el desayuno y el almuerzo salirme de la universidad durante 6 y 5 de la tarde para llegar a mi casa a las 9 y 10 de la noche y al día siguiente volver a levantarme a las 4 de la mañana ese costo ese tiempo ese esfuerzo hoy ustedes como ya me he mencionado se mencionó cachimbo de San Marcos van a tener un ahorro van a tener un esfuerzo por demás que yo lo sufrí que ustedes no lo van a sufrir en la cual eso permite centrarse en otros aspectos que en este caso el único o una de las varias ventas que ustedes tienen que es ser un estudiante y aprovechar al máximo esta oportunidad recalco esto último muchachos de psicología y ingeniería eléctrica aprovechen esta oportunidad que San Marcos ya empezó a descentralizarse como lo viene haciendo las universidades del mundo las universidades del mundo se descentralizan conversaba por ejemplo la vez pasada con la cara de cómo es que la Universidad Nacional de Colombia tiene sedes en distintas partes de su país tanto así por ejemplo que tiene sedes en el mismo Bolivia en Bolivia hay una sedes de la Universidad Nacional de Colombia este San Marcos siendo la decana de América la más grande y que es la comunidad universitaria más grande de Perú ya era tiempo de que se descentralize y aquí en Chilca hay todo espacio de atracción no solamente para arriba sur es decir Pelurí Pachacama San Rapolo Punta Nera Punta Hermosa Punta Nusana sino también este sur de Cañete Asia Mara San Antonio Canario etc entonces esa es una oportunidad una oportunidad que debe aprovecharse entonces retene el agradecimiento a las autoridades a Ciudad Alcalde especialmente al doctor Cotría por venir acá a representar la Comunidad de San Marcos y estoy seguro de la gran gestión que vamos a realizar y que esto es el inicio de algo en la cual será histórico y eso es lo segundo en la cual quería centrar estamos haciendo historia en las páginas de la historia de Chilca en las páginas de la historia de San Marcos hoy nosotros los que estamos formando parte de esto estamos haciendo historia así que muchachos aprovechen que ustedes están formando parte de esta historia ustedes son la primera promoción de San Marcos aquí en Chilca y vendrán la segunda una tercera una cuarta gente etc pero ustedes son los primeros aprovechen muchas gracias acto seguido invitamos para las palabras respectivas al decano de la facultad de ingeniería eléctrica doctor Darío Utrigas Salazar fuerte la palma muy buenos días con todos los presentes señor alcalde del distrito de Chilca licenciado Fénix Soquehuanca señores miembros autoridades de la municipalidad de Chilca honorables miembros regidores autoridades diversas que nos acompañan en esta ceremonia así mismo también señores del comité directivo y representantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que nos hagan con su presencia en esta mañana señores ingresantes a la facultad de ingeniería electrónica y eléctrica y especialidad y escuela de ingeniería eléctrica señores ingresantes a la facultad de psicología a la escuela profesional de psicología señores padres de familia señores representantes de los medios de comunicación invitamos todos muy buenos días quiero iniciar mis palabras agradeciendo a Dios por el mirado de la vida por permitirnos extender la cobertura académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por darnos la vida por permitir realizar esta ceremonia y muchas bendiciones que Dios nos da cada día y sobre todo para poder lograr los objetivos y metas del Distrito de Circa en el aspecto académico aquí yo lo felicito al señor alcalde por su gestión acertada para poder implementar las nuevas sedes en este Distrito de Circa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo que quiero mencionar es primeramente también traer las palabras de la señora rectora no solamente las palabras los saludos los deseos y todo lo que lo que me ha encomendado la señora rectora de la Universidad de Ciudad Mayor de San Marcos de quien vengo en representación de ella y también de la facultad que soy la actualidad como decano de la facultad de Ingeniería de Ingeniería y Precidentica pero les traigo el saludo el reconocimiento y el abrazo al señor alcalde a todas las autoridades del municipio a todos los que están a todos los presentes por parte de la doctora Geri Ramón Rufner de Vega quien con su gestión eficiente está permitiendo realizar la descentralización académica de la Universidad de San Marcos la decana de México no solamente en el distrito de Chica también en Villarrica en Ollum en Guaral en San Juan de Lurigancio y pronto estaremos también acorriando en otros puntos de la ciudad al interior del país ahora todo ello ¿por qué? por una razón básica el Perú requiere de profesionales eficientes competentes y para lo cual el rectorado las 20 facultades que componemos la Universidad de San Marcos venimos trabajando de lunes a domingo para poder formar profesionales integrales en el aspecto académico administrativo en investigación en responsabilidad social y también en actividades extracurriculares como son deporte folclor oratoria y otros más para poder formar a nuestros estudiantes y tenemos la misión que Dios nos ha encomendado para cumplir en la formación de los profesionales eficientes ahora solamente quiero mencionarles brevemente para no extenderles de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reconocida a nivel mundial en mi gestión que ha iniciado en noviembre de 2020 hemos trabajado incesantemente para poder implementar los sistemas de gestión de la calidad este sistema de la gestión de la calidad en el marco de la certificación hizo lo de 1001 2015 con un docente el magister Edil Román Coragua aquí les pido un fuerte aplauso que está presente que es el director de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad el magister Edil Román Coragua docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica que también participará en el plan docente que formaremos los profesionales de esta primera promoción ingresantes de Ingeniería Eléctrica es el gestor para poder tener la certificación y los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 del cual en el año pasado 2023 hemos recibido los diplomas de la recertificación y los sistemas de la gestión de la calidad un hecho que nos ha permitido dar un paso más un nivel más a la acreditación internacional ABET del cual ya prácticamente estamos consolidando la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Eléctrica también venimos trabajando incesantemente y del año 21 22 23 el año 23 el año pasado en la primera semana de diciembre hemos realizado hemos tenido la visita y se ha realizado la verificación de todo lo actual hasta esa fecha en el reporte de los documentos para que la acreditadora ABET la acreditadora norteamericana pueda enviar a cuatro especialistas a cuatro evaluadores a su interés todo ello dirigido por la por la presidenta la doctora Ángela Trego que estuvieron que nos dieron el honor de visitarnos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la Facultad de Ingeniería y Estudios y Eléctricas para verificar todo lo concerniente al aspecto académico administrativo docente administrativo estudiante y todos los aspectos y luego el día martes 5 entregar a la señora directora y a todos los miembros del rectorado y vice rectorado los reportes hallados en la visita correspondiente los cuales han sido satisfactorios por lo tanto la facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la cual es la escuela de Ingeniería Eléctrica ya somos acreditados internacionalmente por la la pensadora Abel brevemente les comentaré qué significa esa acreditación eso nos indica de que los estudiantes que ingresaron a la facultad de Ingeniería Electrónica y eléctrica que somos la primera facultad de la Universidad de San Marcos que estamos dando este paso firme podrán tener doble graduación la primera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la segunda se podrán graduar en cualquier universidad acreditada con la acreditadora Abel eso a nivel mundial puede ser en América en Norteamérica en Europa en Asia en cualquier ahora en el momento la acreditadora está integrada por 15 países por ciento universidad por lo tanto los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la sede de Chica podrán usar sus maletas y preparándose para que puedan tener experiencias internacionales y tener doble graduación y de eso estamos trabajando y solamente invocar a los jóvenes y sanos tanto de Ingeniería Eléctrica como también de la Escuela de Psicología de que puedan imitar el ejemplo del primer científico peruano Santiago Antunes de Mallorca un sanmarquino que se regresó en San Marcos y se fue a Europa se fue a Europa a París Inglaterra y muchos países más ¿para qué? para poder capacitarse para poder especializarse en Ingeniería Eléctrica y retornó al país a nuestro cariño Perú retornó aquí a nuestro país y presentó los primeros diseños para implementar las centrales hidroeléctricas en el Perú pero como es casi frecuente estos documentos presentados al gobierno central y es entonces el siglo pasado no fueron bien recibidos por el gobierno central pero Santiago Arturo de Mallorca decidió hacer un cambio y el Perú trató con las empresas con diversas empresas con diversos gestores de la implementación de la central hidroeléctrica y su ejercicio en realidad con la implementación de la primera central hidroeléctrica del Cañón del Pata en la parte norte de nuestro país y no solamente fue la implementación de esa central también diseñó los planos para la central hidroeléctrica levantar de la central hidroeléctrica del curvo y todos esos trabajos fueron realizados por un solo sanarquino con la fuerza y el potencial que Dios le dio hizo posible el cambio en nuestro país generando la necesidad de construir carreteras incrementar el comercio la minería y otras actividades más para que muchos jóvenes del campo puedan tener acceso a la ciudad y a la educación como lo mencionó el licenciado Gabriel Campos pero ahora San Marcos no solamente está centralizado en Lima sino está extendiendo su campo de actividad académica a las diversas sedes que les he hecho mención y una de las sedes privilegiadas es este distrito de Circa en la cual ya estamos dando por inaugurado en este día con las autoridades que estamos representando tanto a nivel del distrito de Circa como también las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para poder escribir a partir de hoy día un nuevo amanecer un nuevo horizonte en lo concerniente a la educación peruana que tanto necesita el pueblo peruano y no solamente será la justicia de Circa sino también todos los pueblos adecentes que estarán presentándose en los diversos concursos de división estaremos formando como verdaderos profesionales para que traigan adelanto actualidad éxitos triunfos victorias y estaremos también no solamente realizando actividades académicas sino también estaremos realizando actividades de responsabilidad social con la facultad de Ingeniería de la Historia de Ingeniería para dar servicios a la comunidad del Distrito de Circa por ello les agradezco infinitamente sobre todo gracias agradezco a Dios agradezco a las autoridades del Distrito de Circa especialmente al señor alcalde que está presente en esta ceremonia agradezco a todos los que estamos trabajando en la Universidad de la Ciudad María de San Marcos para que este sueño no solamente se instaure en el Instituto de Circa sino que camine que estemos activos dinámicos desarrollando actividades talleres no solamente en el marco de las especialidades de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería y Psicología sino también estimados a todos los presentes les comento que todo nuestro planeta ha sido transformado por la Ingeniería Electrónica que pronto estará viniendo a este distrito de Circa a esta sede de Circa para poder formar profesionales en la electrónica que tanto requiere el país y el mundo y también Ingeniería Biomédica y también Ingeniería de Telecomunicaciones y será pronto será una nueva pequeña universidad sede de la Universidad de San Marcos con lo cual incrementaremos el nivel de calidad de vida de nuestros pobladores y lo que requiere en todos los aspectos estaremos trabajando en forma conjunta para dar los mejores servicios al país a la comunidad de Circa a Cañete y a todos los pueblos del año al país y al mundo siempre San Marcos se ha caracterizado porque participa en la vida activa del país son 473 años que vamos a cumplir el 12 de mayo y también estaremos celebrando con ustedes porque todos somos San Marcos ahora porque San Marcos es el Perú San Marcos vive en el país en el interior del país San Marcos es conocido a nivel nacional es la primera universidad a nivel del país de Sudamérica y también conocida internacionalmente en el mundo hay muchos países que participamos en este momento con nuestros aproximadamente de la facultad 25 alumnos que están haciendo su pasantía en diversos países del mundo Colombia México Canadá en Iluso en España en Japón en Tailandia en Alemania en todos los países todos los 25 países que están recibiendo nuestros san marquinos para que puedan realizar su pasantía también lo podrán realizar nuestros jóvenes que están ingresando en estas sedes de Chilga porque todos queremos dinamizar la educación por el bien de nuestra sociedad por el bien de nuestro país y por el bien del mundo de todas nuestras vivencias que tenemos en el presente y también dejemos un legado un legado positivo un legado de educación de bienestar porque Dios nos ha dado talentos nos ha dado dones que hay que poder en operación para lograr lo que Dios quiere un distrito de Chilga grande un país grande y un mundo mejor para todos ¡Viva Chilga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Marcos! ¡Viva! ¡Viva! Y llegamos a eso que San Marcos es la unión de toda la sangre ¡Viva San Marcos! ¡Viva San Marcos! Voy a invitar a todos los alumnos a todos los cachimbos a ponerse de pie por favor a los futuros profesionales los martillos se ponen de pie alumnos o alumnas señor alcalde de honorable distrito de Chilga antes que haga uso de la palabra los alumnos alumnas cachimbos tanto a la facultad de psicología como a la de la vida y de la vida de la vida quiere agradecer su trabajo quiere agradecer su gestión y se ponen de pie para rendir esta gratitud a través de una fuertísima fama para nuestra alcance señoras y señores a continuación en esa preocupación desde el primer día de su gestión como también en lo que fue el trabajo de su campaña como candidato en de dotarle de una buena educación a nuestros queridos jóvenes de nuestro distrito de Chilga hoy se hace realidad con ese paso tan importante como es el inicio de la el inicio académico de la filial de la universidad de la mayoría de San Marcos en nuestro distrito de Chilga señoras y señores a continuación invitamos para las palabras y el mensaje respectivo a nuestra primera autoridad al señor alcalde relicto que cuando empezaba buen retorno a todos los alumnos interesantes a todos los padres los directores la experiencia que está aquí presente en la mesa de honor a mi madre esposa nuestra regidora Isabel esta que es municipal el presidente del OJ al bajiste Luchanay siendo un gran trabajador del distrito de Chico gracias Chica perfecta Katia a nuestro gran amigo de 15 de enero Gabriel Campos que le costó mucho estudiar todo este edificio y también pues al descarro de la facultad de la tecnología eléctrica el doctor delío un día que ha agarrado su posición la verdad que me alegra este día muy importante hablaba con mi esposa en Campana y decía vos que tenemos que hacer por la actuación y si nuestras hijas nuestras tres hijas fueron a la universidad por dengarle la universidad actúen por qué nuestra política fue lo que yo quiero para mi familia quiero para tu familia entonces acostamos con la universidad para que quieras ser profesionales carreras técnicas y estamos conversando ya con 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 pero buscábamos una regidora idónea por un no idóneo de educación es por eso que buscamos la profesora Isabel hablamos en su casa le expliqué el proyecto que teníamos y él me dijo contar que hay educación yo me subo y agradecerle públicamente regidora por todo el trabajo que ha hecho usted en todo este año y cuatro meses de gestión y vemos ahora ingresado a los San Marcos y es una gran universidad la verdad es una gran universidad muchos chicos han ingresado de varios distintos de Cañete de una buena docente aquí Imperial Mana Asia muy contentos porque Dios abrió puertas porque Dios fue el que abrió todo el camino y estamos aquí ahora alegres contentos porque se inicia ya la San Marcos ustedes y ya estamos en conversaciones y ya la Universidad Mayor de San Marcos tiene toda la intención que la pre San Marcos se desla chica en este año ellos quieren estar ya aquí para preparar a los nuevos alumnos de Chica y de todos los distintos de Cañete y Lima para que aquí mismo se puedan preparar y puedan ingresar a San Marcos en todas las carreras estoy muy contento la verdad agradecido a Dios por todo lo que está haciendo cada día por todos los logros que estamos teniendo y pues agradecer a Dios agradecer a todos los dirigentes que han estado ahí alcalde educación educación y ahora lo hemos logrado tenemos a la Universidad Mayor de San Marcos muy agradecidos a la directora que estamos ingresando y dimos un bus afuera de la Universidad Mayor de San Marcos ahora Chica de San Marcos y San Marcos de Chica que Dios lo bendiga gracias fueron las palabras y el mensaje respectivo de la primera autoridad del Instituto de Chica el señor alcalde Félix Choquehuanca Quesada igual también la oportunidad de agradecer en este trabajo articulado en vida de nuestra educación entre la Municipalidad Distrital de Chica bajo la dirección del señor alcalde Félix de Choquehuanca Quesada y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que en este momento queremos agradecer este trabajo la buena predisposición le voy a estar aquí a la doctora Jenny Ramón Rufner a quien por cierto vamos a dar unas fuertísimas palmas al señor al señor alcalde a continuación señor alcalde va a proceder a hacer entrega de un presente primeramente al decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica doctor Ravio Utriga Salazar perdón nos invitamos a poder seguir doctor el señor alcalde va a hacer entrega de un presente les invitamos a ponerse adelante por favor señor alcalde delante de la mesa de un lado en estos momentos entonces el señor alcalde fue a hacer entrega de un presente al decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica doctor del Río Utría Salazar ponme las palmas aplausos 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 yo quiero que tenga el orgullo de Checa nuestro vino de higo ¿no? que lo puede ya saborear este casa gracias 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 a Dios gracias al señor alcalde Pérez Pérez Soquehuanca por este presente tan original tan valioso que en este día está otorgando a la Valencia del Señor Mayor de San Marcos será el día de mañana en que voy a reunir con la señora directora para poder transmitir en forma directa para expresarles los saludos del pueblo de Checa que tan cálidamente nos han recibido y estaremos trabajando como de una manera totalmente coordinada de la mano en todos los aspectos para poder agradecer el pueblo de Checa y no solamente Checa sino todos los pueblos adyacentes a la edad que tenemos alrededor de este distrito de Checa en este día tan histórico quedarán sellados en las páginas del distrito de Checa y también en las páginas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos muchas gracias muy bien el licenciado Edwin Gabriel coordinador asignado al filial del distrito de Checa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos allá el licenciado Edwin Gabriel también recibe en marcas de fracas de precios de Juan Pequesada este presente y de antemano le auguramos los éxitos al frente de lo que es la filial aquí en el distrito de Checa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fuerte las pármulas gracias gracias a los profesores de Checa y de acá usted está muy contento cuando se le tanchó el proyecto dice que estuvo ahí trabajando por este proyecto y ahora los jóvenes tienen este beneficio de poder estudiar acá en Checa nuestro vino y nuestro hijo de la ciudad gracias continuando con la entrega de estos presentes de vital importancia ahora le invitamos a la subprefecta de la provincia de Cayete Katia Katia Solano fuerte las palmas de antemano también siempre agradeciendo a cada una de las personalidades a cada una de las instituciones en este caso a la subprefecta de la provincia de Cayete Katia Katia Solano por siempre estar trabajando en coordinación con nuestro querido distrito de Checa fuerte las palmas muchas gracias invitamos a continuación para la entrega de este presente a la licenciada Carmen Martínez especialista en educación de la OJEL 8 fuerte las palmas la oportunidad de la OJEL 8 a la licenciada y a la licenciada de la OJEL 8 de Cayete María de la Gris nuestra gratitud y nuestro agradecimiento asimismo también es importante resaltar a las instituciones personas que también ponen su granito de arena trabajando a todos en conjunto en el bien de la educación es muy importante gracias por las instalaciones a la institución educativa nuestra señora de asunción justamente nos ha facilitado las instalaciones de estos niveles dos fuertes palmas para el Poder de Ciencias y nada, también muchas gracias a nuestra superfección de Chico fuertes las palmas a los integrantes de la Policía Nacional del Perú Comisaría de Chico, fuertes las palmas y como no también saludar cordialmente a todos a todos los presentes a todos los involucrados en el desarrollo de lo que es el inicio de este año académico de la filial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como todas las incidencias se están filmando se están transmitiendo también en diferentes redes reiterar nuestra actitud y el agradecimiento a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la doctora Yerí Ramón Rufler Reveo ¡Fuertes las palmas! Muy bien señoras y señores todos el día de hoy estamos felices y contentos de que hoy será inicio de un paso muy importante para lo que es la educación de nuestro distrito queremos también invitar para sus palabras y mensajes respectivos a la presidenta del Comité de Damas de nuestro distrito a la señora Erika Valladares de Choque, Huanca ¡Fuertes las palmas! Bien muy buenos días con cada uno de ustedes estando a la mesa de honor buenos días con todos mi esposo fue un sueño esto tengo un número de la garganta a ver a todos los jóvenes aquí presentes con todo ese entusiasmo sobre todo como madre acá hay muchos padres de familia madres el sueño de cada padre de cada madre de nuestros hijos salir adelante que sean mejores que nosotros ¿así es verdad padres? ¿sí? y este distrito ha estado por años olvidado la educación ha estado estancada por muchos años tanto así que nosotros con mi esposo hemos tenido que salir de Chilica para que nuestras citas fueran estudiadas ahora ella es un profesional gracias a Dios y porque tuvimos que salir fue difícil salir de nuestro distrito que hemos vivido aquí por muchos años pero tuvimos que hacerlo ¿por qué? porque nuestras niñas tenían que superarse y yo me siento emocionada al ver a los muchachos chicos esfuércense todo lo que uno quiere lograr en la vida lo logra con sacrificio con mucho esfuerzo yo como presidenta del comité que hacemos ayuda social con nuestro grupo nosotros vamos a diversos lugares a los lugares más humildes de nuestro distrito y hay tanta necesidad y yo creo que la educación nos saca la venda de los ojos nos hace mejores y hace que nuestro distrito prospere ustedes son la nueva generación que vamos a ir adelante que van a sacar adelante nuestro distrito en sus manos de ustedes está que nuestro distrito se vea para arriba para adelante ustedes son son hermanos mayores de repente yo siempre le decía a mi hija mayor tú eres el ejemplo para tus hermanos lo que tú haces tus hermanos van a conseguir así que lo que ustedes hacen ahora la formación que el esfuerzo que ustedes le pongan las ganas que le pongan a sus estudios van a seguir sus nuevos compañeros los que van saliendo de la secundaria de la primaria ustedes en sus hombros traen ese peso que son el ejemplo para este distrito comenzamos un nuevo distrito con nuevas oportunidades la educación trae prosperidad abre los ojos nos quita las vendas y yo sé que este distrito va a salir adelante y cada vez yo pienso estoy muy segura de que va a haber menos pobreza menos necesidad menos familias vulnerables porque las hay o hay bastante necesidad porque yo creo que ustedes son son la esperanza de todos nosotros de todo este distrito felicito a los padres que se han esforzado a todos los padres que están acá y a los que no han podido vivir de repente porque tienen que trabajar personas son brindes que día a día se gusta el pan para poder sustentar a su familia y chicos yo les pido no me traben a sus padres estudien para ustedes sí pero nunca se olviden de sus raíces nunca se olviden de sus padres el día que ustedes sean profesionales ayúdenos ayúdenos te dan en su corazón que sus padres se han hecho por ustedes todos los esfuerzos que ellos han muchos de ellos trabajan hasta tarde hasta noche trabajan sábado domingo 20 son ambulantes acá hay mucha necesidad pero ellos lo hacen pensando en ustedes pensando en su futuro para que ustedes tengan algo mejor de lo que ellos no han podido tener ustedes tienen ahora esa ventaja y no la desaprovechen esfuerces hay un dicho hay un texto bíblico dice esfuerza que sea valiente pero Dios también nos hace una promesa yo estaré contigo todos los días nunca te abandonaré y nunca voy a desampararte siempre estaré de tu lado así que ustedes acudan a Dios cada vez que nos falten esas fuerzas para poder culminar son 5 años y algunas carreras son 6 pero todos pudimos yo siempre digo si él lo pudo hacer ¿por qué? yo no todos podemos todos tenemos esa capacidad de poder hacerlo de poder lograr así que chicas se va para adelante empezamos en la gestión ustedes son el futuro y ustedes son el ejemplo de los chicos que van a venir más adelante muchas gracias Dios los bendiga y para adelante chicos para adelante felicidades para los padres y para los padres que van a venir sin necesidad el fortismo de la señora Crisca para el área de la Secretaría de Banca presidenta del comité de damas del distrito de Chilica también van a la atención realizando un trabajo social loable en nuestro distrito de Chilica señor alcalde del honorable distrito de Chilica por el hecho de la voz de pesada le invitamos a ponérse delante de la mesa de honor señor alcalde delante de la mesa de honor por favor a continuación el señor alcalde del distrito de Chilica fue dicho que cuando empezaba estará entregando y colocando a la vez el pin de nuestro querido distrito de Chilica declarándolo como decimo ilustre al decano así es de la facultad de ingeniería doctor Darío Utrila Sarazá invitamos con el cercano y unas fuertísimas palmas presenciamos entonces en estos momentos donde se coloca el pin que lleva el símbolo del escudo de nuestro distrito de Chilica a nuestro vecino ilustre al decano de la facultad de ingeniería eléctrica doctor Darío Utrila Sarazá fuerte las palmas señoras y señores nos mantenemos en esa ubicación señor alcalde doctor nos mantenemos ahí nomás por favor ahí nomás nos mantenemos ahí nomás doctor doctor ahí nomás por favor porque la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en coordinación con la rectora doctora Lili Rufner y en coordinación con el decano de la facultad de Ingeniería Eléctrica doctor Darío Utrila tienen ahí que entregar de estos presentes a los alumnos interesantes por favor vamos a avanzar ordenadamente a todos los alumnos subimos al alestrado por favor todos los interesantes para que reciban en manos del doctor Darío Utrila este presente si avanzamos por favor avanzamos ya ok los tres de manera simbólica perfecto esperamos muy bien entonces listo vamos ahí nomás que más de la de la simbólica y luego si si no te meten de manera de que esté alto parte fotocolar de manera simbólica así avanzamos en dos solamente los cinco integrantes la foto la foto respectiva la foto fotocolar unas fuertes palmas entonces la universidad nacional mayor de San Marcos dotándole este implemento que es muy importante la mochila para que pueda trasladarse llevando ahí los padernos los folder la laptop todo lo que se refiere a la parte de Wittles Esparais para todos los interesantes a la universidad nacional macho de San Marcos con las palmas mirando por favor a las cámaras por favor todos los alumnos tres dos uno entonces para culminar la entrega simbólica por favor está con la placa avanzado 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 está en el carro muy bien esto merece una fuerte palmas a todos y muchas gracias a la universidad de San Marcos de San Marcos esto se va a hacer entrega a todos los alumnos si no te vieron lo que estamos haciendo aquí en estos momentos de manera protocolar de manera simbólica ahora de hablar de cosas simbólicas los últimos alumnos que nos quedan entonces vamos a invitar al alcalde para que en estos precisos momentos pueda cortar un pedacito de cabello del último ya por demorarse por demorarse a ver le vamos entonces cortamos sus cabellos si más grande el cachito a ver para atrás chico chico para atrás para atrás chico no tienen chico 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 ¡Buenos a todos! ¡Dotor Danielo, adelante! ¡Ah, comandillo! ¡Buenos a Danielo! Y ahora el turno para el doctor Garillo. Ahora el alcalde. ¡Dile, dile! Le cedemos la tijera al doctor Garillo, señor alcalde, también para el doctor del caballito. A la de los participantes. ¡Ale! Al doctor, al doctor le cedemos... Al doctor Garillo le cedemos la tijera. ¡A más grande! ¡No se ve más grande! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Fuerden las palmas! Ahora, vamos a invitar a los alumnos nuevamente a retornar nuestras respectivas ubicaciones ¿Sí? ¿La fotito? Una fotito, a ver, aquí hay dividido la foto, por favor Y a las damas Y a las damas Otro de psicología Usamos visitas Oye, ahora sí, muchas gracias, saludos, nos vamos a dar nuestras respectivas ubicaciones Y mientras tanto, invitamos por favor a la mesa menor por esa que la necesita para la foto popular, ¿sí? Por favor Y ponemos delante a la mesa menor para la foto respectiva Oye, invitamos a la mesa perfecta A la representante de la OCDE 8 A la regidora A la señora Erika A la presidenta municipal Y a todos quienes están en la mesa de honor A la mesa de honor Todavía, todavía. A ver, señores de prensa, ellos van a subir para arriba saludando a todos los cochinos, ¿ya? Los ponemos más atrás. Un paso más, un paso más, un paso más. Un paso más atrás, por favor. A ver, todas las alumnos, alumnas y alumnos, quizás por favor. Un paso más. Muy bien, gracias señora Carles, le invitamos por favor a mostrar el llamo para el saludo respectivo a cada alumno, cada cachinto, que el día de hoy le dicen sus clases, señora Carles, doctor Clarillo, y todos los presentes, nos invitamos por favor a bajar para el saludo respectivo a todos los cachitos, ¿sí? ¿Por favor? Estamos adelante, para la izquierda, para el saludo respectivo a los cachitos, que el día de hoy le dicen sus clases, tanto en la facultad de biología, como en la facultad de ingeniería eléctrica. Y en estos momentos, entonces, nuestro señor Alcalde, que ha dicho que cuando está, conjuntamente con el decano de la facultad de ingeniería eléctrica, doctor Clarillo, que irá a avanzar, saluda y felicitan, y lógicamente, le desean, el mayor de los éxitos y dedicación en el estudio para lo que es el inicio de las clases y en el futuro ser grandes profesionales. En estos momentos, entonces, señoras y señores, el señor Alcalde, el señor Chocquejuan, que les ha, saludo expresivamente a cada uno de los alumnos, de las alumnas, tanto de la facultad de diseñología, como también de ingeniería eléctrica y de desea. Muchas felicitaciones y, sobre todo, también, dedicarse con bastante ánimo al estudio para ser grandes profesionales, para el orgullo de la familia, de los padres, para el orgullo de su distrito, para el orgullo de nuestro territorio nacional. Señoras y señores, vamos a dar unas fuertes palmas por este inicio de las clases académicas de la Universidad Nacional de Néstor de San Marcos en el puertito de chicos. ¡Fuertes palmas! Igual, pues, también reiteramos el agradecimiento a la licenciada Carmen Mayra Martínez Carrera, en representación de los GEL 8-CALENTE, y vamos a tener un licenciado Edith Gabriel, la participadora, Isabel Cule, a la señora Diego Valle de Tomeuato, la secretaria municipal, doctora Cintia Zamudio, haciendo las gracias al mejor y amigo, te voy a asalzar, como también agradecimiento a la filosofía de la provincia de Caníte, al colegio CENSA, y así mismo a la LIM, desde la gratitud, a todos los presentes por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.